Y el día de hoy es Me Gusta Tu Chamba, vamos a conocer el trabajo de la dueña de un spa, de aquellas personas que piensan en el bienestar, en la salud física y mental de las personas. ¿Cómo estás Blanquita? Hola Nadia, muy bien, muchas gracias, bienvenida aquí a estas instalaciones. Oye Blanquita, platícame un poquito de dónde surge la idea de poner un spa como este. Pues realmente enfocado a nuestra salud. Y es que me encanta porque de verdad el lugar es totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados, a diferencia de otros spas. Definitivamente y sobre todo en este concepto, te repito que estamos manejando, pues no nada más es el spa. Yo creo que aquí parte, ya se me están cumpliendo mis sueños, que es el spa, es la estética, se conforma también con lo que es el restaurante, que tenemos comida sana, pero quiero comentarte que también contamos con servicios para gente de la tercera edad y gente discapacitada. Blanquita, ¿qué se necesita para ser una gran empresaria, para tener un tipo de lugar así? Responsabilidad, disciplina, ser tolerante definitivamente. Blanquita, ¿me enseñas a ser una gran empresaria, me enseñas tu lugar para hacer tu chamba? Claro que sí, Nadia, vamos a ver qué tanto puedes hacer. Mira Nadia, acá de este lado tenemos lo que es el área del restaurante, la cocina. Niñas, buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Bien, ¿cómo están? ¿Cómo vamos? Muy bien, vamos. A ver niñas, Anita, ¿y de qué van a hacer de comer el día de hoy? Pues hoy tenemos una crema de verduras. De plato fuerte tenemos una rechuga de pollo, viene con ensalada, pimiento y viene con un aderezo de mostaza. Nadia, por acá vamos a lo que es el área del spa. Te voy a enseñar las instalaciones de lo que también tienes que supervisar. Y nada más te pido que guardes un poquito de silencio y tienes que supervisar de vez en cuando que estén dando el masaje como debe de ser. Esta área es la sala de espera. Aquí es donde nuestros clientes esperan para pasar a lo que es una cabina. Pues Nadia, estamos llegando a casi las últimas instalaciones, lo que es el estudio de belleza. Y pues definitivamente acá tienes que supervisar, platicar con Isabel. Después de todos los servicios que ya tuviste durante tu día de spa, pues vienes a lo que es la terraza. Acá es donde al final con el sonido de la fuente y con tus alimentos, con tu té, pues terminas de relajadísima definitivamente. Regreso para ver cómo nos fue y me entregues cuentas. Sí, Blanquita. Sí, claro que sí. Entonces, estás a cargo Nadia, ¿eh? Sí, gracias Blanquita. Te lo encargo. Bueno, ¿cómo están, niñas? Pues yo soy amiga de Blanquita. Ella tuvo que salir de emergencia, pero yo me voy a quedar en su lugar. Así que me van a tener que abrazar a mí. No sé, quiero llevar este lugar a otro nivel, que sea totalmente diferente, que nos relajemos todas. Pero antes, para eso, pues yo tengo que probar los servicios para poderlos recomendar. ¿Están de acuerdo, niñas? Sí. Entonces, Fanny, please, nena, mira las uñas que traigo. O sea, así como para reemplazar a Blanquita dueña de un spa. ¿Tú crees que esto es justo? ¿Me las quitas, nena? ¿Me las arreglas? I eat, please, please, please. ¿Me puedes dar un masajito en la espalda? Ya no la aguanto. Y nena, esa infusión buenísima de la que tanto hablan, que después del masaje, esa te la tomas y te relajas y ves estrellas y mucho más. ¿Me las puedes traer, nenita? Entonces, las espero en la cabina. ¡Los quiero mucho! ¡Va! Ay, sí, nenita, un poquito más despacito porque sí me duele, fíjate. Sí. Ay, qué rico, pero déjame echarme un traguito. Hola, buenas tardes. ¿Qué pasó aquí? ¿No los han atendido? Pero, ¿no los han atendido? O sea, con razón ahorita, un momento, discúlpenme, por favor. Con razón, ahorita me acaban de avisar. Discúlpenme, por favor, es que con razón ahorita me hablan y me dicen que cancelaron unas citas, algo está pasando. ¡Nadia! ¿Pero qué está sucediendo aquí, Nadia? ¿Qué fue lo que te encargué? Sí, pero, oye, es que me acaban de hablar por teléfono. ¿Qué fue lo que pasó? Ya me cancelaron unas citas. Tengo muchos clientes molestos. Nadia, ¿qué fue lo primero que te dije? A ver, niñas, eso no estamos acostumbrados. ¿Qué es lo que está sucediendo, Nadia? Es que mira, Blanquita, es que... Te encargué muchísimo mi negocio, Nadia. Te encargué el spa, te estoy platicando todo lo que estamos trabajando, todo lo que estamos estudiando, aprendiendo. Y ve, o sea, ya los clientes están molestos. ¿Qué fue lo que pasó, Nadia? Confía en ti. No, Blanquita, no te preocupes. Te dejé el negocio en tus manos. ¿Qué está sucediendo, Nadia? No, a ver, ahorita si quieres yo les hago masajes a todos. No, déjalos, déjalos. No, ya, yo ahorita voy a ver cómo lo arreglo. Te dije, fue lo primero que te pedí, Nadia. Déjalos, ya, yo lo veré. ¿No quieres que cocine? No, ya, no, Nadia. Si quieres hago un molito. No, no, ya, por favor, ya, 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 Nadia, ya. Yo me encargo, ya, no, Nadia. Y hoy realmente quedé enamorada de este lugar, de los servicios. Por supuesto, mil gracias, nenas. Ya hablé con su jefa. Si siguen con el trabajo, si siguen con el trabajo. Blanquita, fue mi culpa, yo lo debo de asumir, discúlpame. Nunca nadie me había consentido de esa manera. Gracias, mi Blanquita. Y de verdad, este es un lugar mágico. Es uno de mis lugares favoritos. Blanquita, muchísimas gracias. Y gracias por darnos a conocer tu labor, tu trabajo. Y qué tan difícil de verdad es tener un lugar de primera calidad. Al contrario, Nadia, muchísimas gracias. Eres bienvenida y aquí los estamos esperando. Blanquita, muchísimas gracias. Y te digo algo, les digo algo, me gusta tu chamba. Reportando para aquí estamos, Nadia. Chau. 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 Gracias por ver el video.